Tu negocio está casi, casi condenado a fracasar y no por culpa del negocio, sino por culpa tuya. No hay negocios buenos ni negocios malos. Hay negocios bien administrados y negocios mal administrados. Es así de sencillo. Los cimientos, la base de todo negocio, tiene que ser un punto de venta. No te puedes esperar. Lo típico que se escucha es, no, pues voy a empezar así y después, poco a poquito, y más adelante lo voy a ir perfeccionando o sistematizando. Si empiezas mal, acabas mal. Tienes que empezar bien desde el principio. 8 de la mañana con 20. Estamos de vuelta con más información. Ya está en el estudio Juan de Ávila. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo te va? Buenos días. Pues yo estoy muy bien, gracias, aquí con el gusto de saludarte en este ya sábado 14 de mayo de 2021. Claro, claro que sí, 14 de mayo. Se está yendo el año rapidísimo, ¿no, Juan? Por lo menos el quinto mes. La mitad ya se fue. Ya se fue. Vamos a entrar, pues, al primer semestre del año. Es el momento en el que, es uno de los momentos en los que las empresas evalúan sus utilidades, su desempeño y su funcionalidad. Yo en lo particular lo hago trimestralmente. Y es bien importante que todos los negocios sepan cuánto están vendiendo por semana, por día, por mes, por año, para poderlo comparar. Porque en este ambiente de, vamos a decirlo tan negativo, que todas las noticias son inflación, desabasto, no hay dinero, desempleo. Pero eso, como lo dijeron hace un ratito a Leida y tú, aquí en estos mismos micrófonos, te crea un ambiente de negatividad y la gente se la cree. O sea, si oyes algo muchas veces te lo crees, sea bueno o sea malo. Y ahorita, desgraciadamente, hay un ambiente de negatividad económica, por así llamarlo. Al quien le preguntas, no, pues no me alcanza, no, pues está carísimo, no, pues no se puede. Entonces, eso si llegas y lo transmites a tu negocio, pues vas a crear un ambiente de negatividad y de pobreza y de miseria. Claro que tampoco hay que hacer cuentas alegres, ¿no? Porque pues el dinero es muy sencillo. O sea, si te alcanza, te alcanza y si no te alcanza, no te alcanza. Entonces, lo que tienes que hacer, cualquier negocio, es tener un sistema de punto de venta que te permita saber cuánto vendiste esta semana, compararlo con la misma semana del año pasado, cómo te va en los meses, ¿no? O sea, cuál es tu mejor mes del año. Es la única manera de evaluar, es poder tener información. Porque si nada más estás así, medio contando, o anotas en una libretita, o en un Excel, tu negocio está casi, casi condenado a fracasar. Y no por culpa del negocio, sino por culpa tuya. No hay negocios buenos ni negocios malos. Hay negocios bien administrados y negocios mal administrados. Es así de sencillo. Y los cimientos, la base de todo negocio, tiene que ser un punto de venta. No te puedes esperar. Lo típico que se escucha es, no, pues voy a empezar así y después, poco a poquito. Y más adelante lo voy a ir perfeccionando o sistematizando. Si empiezas mal, acabas mal. Tienes que empezar bien desde el principio. Si no, no puedes realmente, pues, hacer nada. Hay sistemas de punto de venta muy buenos, muy baratos, unos muy complicados, otros muy caros. Yo el que he recomendado desde siempre se llama Venti. Venti.mx es un sistema de punto de venta con facturación electrónica. Es gratis. Lo puedes probar gratis por 15 días. El sistema es muy, muy barato. Tiene un costo anual muy económico. Te digo, te da tu inventario, te da tus gráficas. Tú puedes saber cuántos tickets hiciste ayer, cuánto vendiste en la semana, cuánto vendiste durante todo el mes, cuánto vendiste durante todo el año. Y poderlo comparar con meses anteriores. Y el tener esta información ya te da un panorama para tomar decisiones o no. Porque de otra manera, pues, simplemente estás muy contento los días que vendiste y muy triste los días que no vendiste. Entonces, esa es la invitación que le hago a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos. Porque es bien importante poder saber cuál es la situación actual en tiempo real de tu fuente de ingresos, que al final es tu negocio. Es la estructura de tu negocio, tener un sistema. Porque si no tienes un sistema con cual soportar precisamente tus movimientos, tus operaciones, pues, se te va a quedar el negocio. Exactamente. Es el esqueleto. Sí, es uno de los pilares principales. Es el esqueleto del negocio, como bien lo dices. Un sistema bien alimentado. Que, pues, está muy fácil. Yo compré esto a Manuel en 10 pesos y se lo vendí a Leida en 25. Entonces, pues, mi utilidad son 15 pesos. La utilidad, la ganancia, este, cómo me está yendo, si estoy perdiendo más. Entonces, tienes que tener todos esos datos porque al ahí se va, no se puede. Eso, esa es la única diferencia entre los negocios que crecen y los que no crecen y los que prosperan y los que no prosperan. Esa es la única diferencia. Los sistemas. Entonces, pues, te repito, el sistema es 20.mx. Lo pueden probar gratis por 15 días. No tienen que pagar nada para que lo puedan ver en realidad porque todo mundo te promete maravillas. Este sistema te dice, pruébame hasta que te canses. Entonces, igual te doy mi WhatsApp. Por si alguien que nos está oyendo necesita una prueba y el link, se los mando. Es el 6677967719. Así es. Pues, muchas gracias, Juan. Son las 8 de la mañana con 25. Nos vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con más. Gracias a ti, Manuel, y al público que nos hace favor de escucharnos. Gracias. 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 Gracias.